La fecha es el martes, es cuando tiene que contestar la patronal a la reclamación de los sindicatos que han pedido que desbloquee por escrito los antiguos convenios que garanticen su cumplimiento. Los agentes sociales han vuelto a reunirse para intentar avanzar en el proceso de negociación colectiva. Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Toso y Cándido Méndez han reclamado esos pasos. Yo creo que hubiera sido deseable, porque además era posible, y así lo han puesto de manifiesto los negociadores sindicales en la reunión de esta mañana, haber cerrado algún compromiso mayor en estos momentos. No es de recibo que, por ejemplo, en estos momentos se estén incumpliendo, estamos en el mes de noviembre, convenios firmados en el año 2006, en el año 2007 y en el año 2008. Los empresarios no debían de perder una segunda oportunidad. La primera oportunidad fue cuando intentamos renovar el acuerdo de negociación colectiva para este año. Los líderes sindicales han escuchado hoy el manifiesto firmado por artistas e intelectuales. Caras conocidas como Almudena Grandes o Joaquín Sabina han reivindicado otra política y otros valores para salir de la crisis.